¡Hey amigos! ¡Feliz 14 de febrero! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Mony, feliz día! ¡Feliz día a todos los que están enamorados y los que no están! ¡También hoy es el día! Los que tienen pareja y los que no tienen. Pues dicen que hoy es el día de hacerle el amor a la amistad, ¿o cómo era? A la amistad al amor. Pero este es un día, pues más que todo marketing, ¿no? Porque andan comprando cosas que no debes comprar. Pero pues siempre me dijo mi abuelita, como te regalan es como te quiere. A ver. Si te regalan harto dinero y cosas bonitas, uno no te quiere mucho. Si te regalaban un chiclito, pues no te quiere, hija. O si te retronaban un día antes del 14, pues menos. Menos, como saludos, peso pluma. ¡Saludos! Sí, ahora me vine a doca la situación, que es un vestido como color chedro. Como un rojo, rosa rojo, que separe. Pero tómenme bien, porque siempre me toman las patas y las pompas. Pero es que... Es un vestido. La verdad es que te ves guapísima. Allá la señorita que está ahí en el pito. Es un vestido que por eso me pongo aquí, porque se me ve... Se te ve todo. Pero está bien el gran corazón que tienes, Moni. Es un vestido que tienes que ponerlo con unas zapatillas así negras, un poco altas, porque va abierto de aquí. Hasta donde llega la... Ah, ya vi, ya casi. Moni, aparte de todo... Y va muy pegado, va muy pegado. Te vas a pegar tú a ti. Tienes que traer pati casi nude, para que no se note. Oye, y aparte vi que atrás trae colgando una letra. ¿Será la letra de la inicial del papi? Así es. Amigos, pues es un vestido chedrón, rosa mexicano, tipo buchón, porque pues yo soy buchón. Buchón, que le manden el ramo, por favor. Mándenme el... El año pasado nos mandaron el ramo, buchón, de por los dólares. Sí. Qué emoción. Qué padre, la verdad es que sí. Mándenos ahí en el chat cómo se le están pasando, qué le van a regalar. Sí, etiquétenos en la foto de qué le van a regalar a la novia, al novio, si andan soltero o soltera. Pues cómo la van a pasar, con quién se la van a pasar. O si les tocó trabajar e ir a la escuela como uno, pues va a estar aquí, ¿verdad? Pero aquí... ¿Qué casi todos? Sí, la verdad es que sí. Casi todos les tocó la escuela, trabajo. Sofi, Dios te bendiga. Pues cuál debe, el día 14. ¿Verdad que se ve hermosa? Ahorita me lo van a quitar. ¡Ay! ¿Quién? El papi. Ah, bueno. ¿Cuál debe, el papi rico? Sí, voy ahorita por... Mejor siempre hay que preguntar quién, Sofi. Sí, no nos vayamos a meter en problemas. Pero estamos completamente en vivo en YouTube y en TikTok. Denle like, compartan, platíquenle a todo mundo que estamos en vivo. Sí, recuerden en TikTok darle mucho tap, 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 corazoncitos, también tanto en YouTube como en TikTok. Así que comenzamos con las predicciones de este día. Vamos a lo nuestro. Vámonos. Porque hay harto tintero aquí. Harto chisme, señores. Le doy gracias a toda la gente de la prevención de... Kansas. De Kansas City 49. 4 y 9, 13, Kansas City. Ya les había comentado que llegaban los dos, que son los dos mejores equipos. Aquí en México la gente le va, si no es vaquero de Dallas, a 49. Por eso había mucho fanático de 49 de San Francisco en Las Vegas, Nevada. Así es. Había mucho mexicano y se pagaron casi hasta un millón de dólares para un palco de 10, 11 personas. Un palco. Se pagaron casi 17 mil dólares por una entrada, 20 mil dólares. Una cosa exagerada. Porque fue uno de los eventos más vistos en el mundo entero. Más de 150 millones de personas viéndolo. Rompió esquema, rompió rating, rompió todo. Si cada año es el evento más visto en esta ocasión. Gracias Taylor Swift. Sí. Gracias Taylor Swift porque le inyectó casi 350 millones de dólares al Super Bowl. Gracias a su presencia. Nada más. Sí, nada más. Nada más a la presencia de Taylor Swift. Y que ganó Kansas City por diferencia de tres puntos. Felicidades, muy evidente. Felicidades. Me da gracias, gracias a toda la gente que me felicita por la presión, por eso me dedico. Y me da tanto gusto la gente que se revuelca cuando ven. Se me da tanto gusto cuando se revuelca el volví a hacer. Por ese placo. Porque iba ganando 49 y ganó Kansas City en el último minuto. O sea, fueron casi cinco horas de agonía de estar esperando el ganador Kansas City. El ganador Isaz. Y gana Kansas City. Dice así que con la pena, presión cumplida para todos los ardidos que se revuelquen y se retuercen. Así es. Y todos los que perdieron su dinerito, pues ni modo. Ni modo. Fueron más de un billón de dólares perdidos en Las Vegas en apuestas. Es que no vieron tu predicción, Monito. No, sí lo vieron, pero no dieron tinta. No lo creyeron. Pero bueno, ganó Kansas City en presión cumplida. Nos esperamos. Es un año repetido, ya les había comentado. Pero Taylor Swift influyó mucho, sí. Sí creo que Taylor Swift influyó. No de que estaba comprado, conspiración, déjense de fregaderas y chingaderas. Pero sí creo que la energía de los seguidores de Taylor Swift, pues aquí provocaron un sismo. Aquí en la Ciudad de México, cuando vino Taylor Swift, se provocó un sismo de 2.1 de toda la energía de estas niñas y niños. Brincando, imagínate. Brincando. Y la energía, yo creo que estaban tan preocupadas por Taylor que le rezaron a todos los santos. A todos. Para que ganara Kansas y lo lograron. Y aparte de todo, los fanáticos que no siguen el Super Bowl como tal. Pero por ser fanáticos de Taylor Swift, estuvieron ahí. Alguien está moliendo chile. Sí, también en la licuadora. Pero ahí claramente se ve que las energías positivas sí cuestan, sí valen y sí están presentes. Y la energía positiva nos ayuda a ser mejores personas. Sí es. En compañía y lograr el éxito de nuestra vida o el triunfo que tanto necesitamos para estar mejor. Así que crean en lo positivo, generen cosas positivas en su vida, que el resultado les va a llegar tarde o temprano como a Kansas City. Así es. Y mira, qué buen resultado les. Patry Mahón, feliz. Qué guapo el Patry Mahón, guapísimo. La verdad es que... El Travis no tanto. No, como que de repente se ve bien y de repente se ve muy grande. Lo mismo he dejado ahora con tanta barba. Y tiene 34 años igual que la 6. Sí, sí, se ve grande. Se ve muy grande y no me gustó tanto. Está bien paseado ya. Está bien paseado. Y la Taylor pues con la mamá. Ay, ella feliz. Sí, la suegra para todos lados. Cual corrista. Ay, qué bonito que se admiren mutuamente. Sí, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho el juego porque estuvo muy emocionante. Hace mucho que no había un juego tan parejo y tan emocionante. Así es. Lástima de medio tiempo. Ay, sí, el Usher. Lo único que tenía que hacer Usher era presentar a Justin Bieber. Era lo único en su vida hacerlo y hacerlo bien. Y no. Y no. Trajo a Alicia Kitts. Ya que hace 20 años, 30 años de Alicia. Ay. Y se desafinó toda. Pues es que con el arrimón que tuvo. Ay, pero cuál, si el Usher es todo una mujer. Pero se casó. Con una mujer, pero yo creo que ha de ser trans. Ya que es tan de moda. Volvemos a lo nuestro. A ver. Peso Pluma. Peso Pluma que es un niño de 25 años. 25. Del signo Géminis. Doble. Boludo. Boludo. Ah, no. Boludo es argentino. Argentina. Boluble. Ya le gusta a la argentina. ¿Qué le pasó a Peso Pluma? Aquí yo creo que hay muchas cosas escondidas. Que era una relación para el fracaso totalmente. Era una relación muy intensa. Muy forzada. Muy forzada por ella. Por él no. Recordemos que Peso Pluma pues la traía. Fíjate que tonto. Esa era la única vez que Peso Pluma iba a ganar un Grammy. Y no fue a recogerlo porque se sintió porque la novia a Niki no la presentaron bien. No le dieron los tickets que debería en cuestiones del asiento. Pero todo el mundo llegó sola. Taylor Swift y Selena Gomez. Todo el mundo iba sola o solo. Pero él se preocupó. Él se preocupó por ella para darla a conocer. Aquí conocimos a Niki en México por Peso Pluma. Esa es la verdad, amigos argentinos. Aquí no quiero que empiece una guerra entre argentinos y mexicanos para ver quién le puso los cuernos a quién. Pero dicen las malas lenguas, déjame decirte que yo sé de buenas fuentes, que Peso Pluma ya sospechaba que Niki andaba con alguien. Ok. Porque le decía perro, no le daba los besos en público, lo negaba. Y ella le sacaba el bulto, al bultón, de Peso Pluma. Sí, sí, sí se lo sacó, ¿no? Sí, le sacó el bultón de Peso Pluma. Y Peso Pluma le pasan varios videos y un video que fue del manager, ¿no? Así es. Que iban llegando a Los Ángeles, California. Y cuando llega esta Niki, el manager, Niki venía agarrada de la mano del manager. Pero ¿qué necesidad tienes de estarte agarrando en pleno aeropuerto? Y hace que tú digas, ay, cuánto pesa la maleta para que me ayude. No, no, y para eso está el manager. Para llevarle las maletas. Para que veas que ella tú vas en giriola, en Guaparra. Esperando a la prensa. Esperando a la prensa y la pesca. Y su carita. Y eso fue el 4 o el 3 de febrero. Apenas, apenas. Apenas. Y Peso Pluma así como que dijo, ah, sí, thank you. Y le pasaron otro video con otro, un jugador de ahí. Con un futbolista. Con un futbolista. Thank you. Y Peso Pluma, pues, yo creo que Peso Pluma sí estaba enamorado. Está enamorado todavía, ¿no? ¿Puede ser un acto de que estuvo dolido? Ahorita está dolido. Pero sí creo que Peso Pluma, que todo el mundo estaba manejando, que era un marketing, no creo, ¿no? Un marketing no creo y menos los buchones de Peso Pluma, como ese. Sí, ¿no? Porque Peso Pluma en el Super Bowl, pues, muy alegre. Él dijo, soy rico, no soy rico. Ration always. Por los relojes que traí. Los relojes. La dentadura también llena de oro. Pues ahí te das cuenta cuando sales del socavón, ¿verdad? Claro. Socavón del barranero. Pero, pues, últimamente es su dinero. Y andaba muy feliz con Bad Bunny. Y andaba muy feliz con Bad Bunny. Después de insultarlo y de todo eso. Y andaba en colaboración y todo. Y él iba a 49, pero perdió 49. ¿Cuánto debe haber perdido? Dineral. Porque se fue a apostar con esta niña, la Sonia. Sonia Sara. Sonia Sara, que ellos dos ya se conocían de tiempo atrás. Detrás tiempo. Detrás tiempo. Parece que anduvo saliendo con ella antes de salir con la Nicki. Ok. Y que le dijo, vente a Las Vegas, porque ella vive en California. Ok. Y le dijo, voy para allá. Voy para allá. Con el fundillón. Fundillón, grandota, guichona, como le gusta. No, no. Pelinegra. Y llegó. Llegó. Anduvo con él en Super Bowl. Es que, si realmente quisiera esconderse a Peso Pulma, se hubiera escondido. Se hubiera escondido. Pero no sé. Yo creo que todo estuvo montado para darle la madre a Nicki. Y le dio la madre. Totalmente. Todo estuvo montado porque sintió, yo creo que mucho coraje por todo lo que le hizo Nicki. Y que Nicki después ya borra las fotos porque no le contesta. Dice que Nicki le marcó varias veces a Peso Pulma. Me lo dijeron porque estaba yo muy cerca de eso. Este no le contestó. Y ella borra las fotos. Dice, me enteré de la misma forma que ustedes. Porque él también se enteró de la misma forma cuando le agarra la mano al manager y con el otro jugador. Y aquí yo creo que Nicki se cansó. Le faltó darle su lugar a Peso Pluma. Porque Peso Pluma sí se lo dio. Se lo dio muchas veces. Muchas veces. Y aquí pues ella se dio a conocer con Peso Pluma. Aquí en México sí. Y en muchas partes. Porque Peso Pluma la ropa. Sí, pues en los Grammys simplemente la llevó. Sí. Y pues lamentablemente esto ya finish. Finish. Otro Cristiano Dali y Belinda en potencia. Ah, ya al rato va a sacar la tiradera. La tiradera regresa, no. Y que esto, que el otro. Pero yo creo que eso ya está muy ventaneado. Y aparte, ¿qué dijo la Sonia? La discoteca. Que hay dos versiones. En cada historia. Hay dos versiones. No se vayan por la primera. Y que la Sonia, pues ella muy giriola. Ella quiere darse con tal. Pero no queremos saber la versión de ella. No, no nos interesa porque ya nos vamos. Queremos saber la versión de Peso Pluma de Miki y Moni Vidente. La tuya ya la sabemos aquí. La de Moni Vidente yo creo que es una de las más importantes. Porque yo creo que Peso Pluma quiere un tipo de mujer entregada. Yo creo que lo peor que puede hacer Peso Pluma ahorita es enamorarse. Ah, sí. No, ahorita no puede. No. No tiene el tiempo. No, y aparte agarra una relación seria con otra cantante. No te va a funcionar porque los dos quieren ser protagónicos. Los dos tienen los ojos muy arriba. Son muchos ojos. Muy arriba. Y aparte Peso Pluma quiere hacerse, quiere jugar a la casita, ¿no? Hacer el papá a tener esposa. De hecho ya había presentado a Niki con la mamá, con el papá. La había llevado al... Pues sí, Niki lo llevó a Argentina, pero no la presentó con la familia. Aquí muchos problemas para esto. Fue el chisme, pero todo estuvo montado porque el video se tomó el domingo y salió apenas ayer. Ayer, martes. Martes 13. Fue un martes 13 terrible para Niki. Para Niki. Así que estuvo montado todo y lo hicieron un día antes del San Valentín. Para no darle regalo. Para darle la madre más todavía. Ay, cómo hay gente tan cruel en esta... Ay, Peso Pluma. Ay, Peso Pluma tan cruel que eres, Peso Pluma. O sea, de haber dicho, me la cobro bien. ¿Sabes qué? Él no ha dicho nada al respecto, no ha borrado las fotos todavía con Niki. Porque dicen que es un cínico. Le están tachando de cínico y burlón. Y sí. Y sí. Pues es que esperaban por cinco pesos. Sí. Usted no tiene la gran educación, Peso Pluma. Hazán. Haz. Es Hazán, Cabande. Pero yo creo que Niki estuvo mal asesorada. Yo tampoco no hubiera dicho nada. Me mantengo al margen. No digo nada. Ni pongo nada. Ni borro nada. Le ganó el coraje. Le ganó los celos. El ego, ¿no? El orgullo de mujer. El ego. De mujer. Sí, pues de ver la otra grandota y le decía hasta travesti. ¿Qué tiene que ver los travestis con que una sea fundillón altota y guapa? Calma. Envidia, mona. Envidia. Pero mira, hay que recordar que al inicio de la relación, Niki no quería... Una preso pluma. No, o sea, como que de alejito. Sí, sí, pero... Y ahora que mira, que ya la tiene, Zaz. Pues el que estaba, va a ser esperar que trae en planes de casamiento, Tristanca. Ay, yo te iba a decir, Nodal, no me asustes. No, Nodal no. Nodal iba a ser papá y está embarazada de la casu. Bien panzada. Ay, qué guay. Pues es lo que él quería. Selena Gómez, no. Selena Gómez todavía no. Todavía no está embarazada. Sí, yo creo que... Me acaba de venir una visa en España y yo creo que si estuviera en el Zócalo, entonces... Selena Gómez está embarazada. Sí, seguro sí, ¿eh? Seguro sí. Pero pues Cristian Castro se quiere casar con otra argentina. Primero fue una argentina. Lo uno uruguayo. Lo una mexicana. Otra argentina. Él ya lleva de todas las nacionalidades. Manten a un argentino y yo me lo miriendo. Oye, pero ¿y los hijos? Pues que salgan, que salgan güeritos. No, pero sus hijas no las ven, no convivieron con ella. Ay, no, pero les manda dinero. No sé. Mucho dinero. La primera esposa no la va a ver. Verónica Castro la fue enseñar a la Verónica. Sí, que dijo, esta es la buena, mamá. Esta es la buena. Cordobesa. ¿Cómo? De Córdoba. Córdoba. Es que Córdoba es un muy bonito lugar. Pero Cristian Castro lo siento mejor. Ay, no me gustó el comentario que hizo su papá. Ay, no, oye, pues qué desagradable. El papá que era drogadito, mujeriego, que se echaba a todas. Que sí. Sí, pues sí, pero ya no está. Ya no está para defender. Y respeta a tu padre. No, y aparte son como 12 hijos. Y que Verónica Castro la ha sido así como que muy en su posición de mártir, ¿no? Yo con las ganas. No, 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 no. ¿Cómo le gusta hacerse la sufrida? Ah, pero eso sí, los filtros los han usado re bien. Pero Verónica Castro, ahí tiene sus 72 años, ¿eh? 70, 72. Sí, yo creo que desde que se murió la mamá y estaba diciendo también Cristian Castro que ahí la abuelita les dejó dinero, pero que el hermano, el güero Castro, pues no les quiso dar. Ay, güerito Castro, con eso que hizo el maleficio y no le funcionó. No le funcionó. Ahora ya, ahora las televisoras del que no funciona se va para afuera. Usted dijo que por eso con razón y Angelique Boyer quiere hablar como terminó. Y va a ser papá Cristian Castro con esta mujer. Otra vez. Porque la muchacha se vende casas. Y dijo, quiero una casa. De esas casas caras, caras, caras. Pero carísimas. Y quieren sacarle un hijo al Cristian. Y él a ella. Y Cristian se ve muy enamorado. Ojalá que ya sea la buena Cristian. Lo peor que nos puede pasar es de que Jenny vive. Qué plictazo trae en la familia Rivera, hombre. Ay, ¿cuántos años ya tiene que murió Jenny Rivera? Todos los amigos. Y no acaba, oye, no acaba. Acaban de irse a tribunales los hijos de Jenny con el abuelo. Pero Juan Rivera y Rosy Rivera, que seguramente tienen mucho trabajo, se le van con todo a los hijos de Jenny. Qué triste. ¿Por dinero? Es que ellos nunca pensaron. Cuando Jenny Rivera muere, Johnny, la gente está muy loca. Johnny, el más chiquito, estaba muy chiquito. Y nunca pensaron que iban a crecer. Nunca pensaron que iban a tener decisión propia, que te iban a madurez mental, y que iban a tener esa posición de reclamar lo suyo. Y zaz, cayó. Y el que se está manejando todo es Johnny, ¿no? Johnny y Jenny. Junto con la otra, con Jerica. No, Jackie, perdón, Jackie. Jenny es la otra. Y Jackie que están manejando, pero todos firmaron. Rosy está chiquis y todos firmaron en contra de ellos para que se hiciera una auditoría del nombre de Jenny Rivera y que salgara a relucir dónde quedó el dinero. Así es, porque lo que ellos están peleando es que el papá o el abuelo, en este caso, están explotando el nombre de Jenny Rivera indebidamente. Y que vivió Juan Rivera y Rosy de Jenny toda la vida. Pues fue cierto. Sí. Fue cierto. Y Rosy también vivió el marido de Rosy de ella. Hasta el marido, imagínate. Hasta el marido. Y que ellos pasaban, no pasaban hambre, pero que no tenían lo que realmente Jenny Rivera les había dejado. ¿Qué problema es? ¿Cómo las herencias malditas tumban a todo? Tanto dinero. Y ahí te das cuenta que la sangre es caliente, la sangre de ella. Sí, me importa. Va a acabar la muerte de uno de los personajes más importantes de la familia Rivera. Yo creo que el abuelo o la abuela se les da un infarto ahí del puro coraje. Oye, la señora esta, ¿qué comentarios tan desatinados hace? La abuela. La abuela. Pues es que es corrientón. ¿Qué querías por cinco pesos? Se le va con... Oye, habla mal hasta de su propio hijo de Lupillo. Lupillo ahí lo dijo en la Casa de los Famosos. Que su mamá no lo quiere. Que no lo quiere y que se había puesto en contra a Rosy y a Juan antes de que entrara y que le hayan sentenciado. No vayas a hablar de nosotros. Que lo amenazaron. Que Lupillo y Maripili, ¿verdad? También Tali. La Tali también, ¿verdad? Y que se agarraron la Maripili y la Leisca, que se dijeron sus verdades. Ay. Por la calle y si no. ¿Viste la ridiculez que pasó en la Casa de los Famosos? No, no, a ver, cuenta. Dios. Espero que ustedes no lo hayan visto. ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta. Llegó Cristian Estrada en una... Estafa. Estafa. Cristian Estafa. Estafa. En una carreta, no sé, vestido de príncipe azul. Ay, rey. Gritándole a Leisca, soy tu príncipe. Ay, con un ramo de flores que pagó la producción. La producción, evidentemente. Porque él no paga ni un cinco. No. No mantiene al pobre niño. Se hace el ofendido. Y regresó para ponerla sobre aviso. Pobre niño. Alesca. Qué mal Telemundo, ¿eh? Telemundo es muy mal para hacer producciones. Yo ya hubiera corrido a la chingada a la productora de ese Casa de los Famos. A la chingada. No, no, no. Ni te me quedes. Es más, hacemos un equipo nuevo y vamos a cambiar esto de giro. Ahí los únicos famosos que... Se está echando a perder en la Casa de los Famos. Lo bueno es que viene para México. Viene la nueva temporada y dicen que va a estar buena. Yo no voy. Yo no voy a estar en la nueva temporada en México. No, yo no voy. Porque no voy. No, no va. Yo no voy a ir. No, no. Empieza en junio 6. No voy a ir. No, no, no. No, todavía no. No, no, no. El contrato no les digo cómo va. Pero qué chingaderas hace. Oye, la verdad es que... O sea, ¿verdad que regresas a Cristian Estapa? Dilo con la lesca que es otra roba relojes. ¿Para qué le dan tanto apoyo a un hombre? Que no sirve de tres cacahuates, que nadie lo conoce y que nadie sabe de él y que es lo peor. Que lo único por lo que lo conocen es por no mantener a su hijo. Amigos, no hay agua. No hay agua. Este, no, no me da agua. Ahora me bañé con toallitas. Así, húmedas. Sí, claro. Por favor, amigos de la Ciudad de México, de México entero, no está lloviendo. No ha llovido. No ha llovido. No está lloviendo. El año pasado yo ya traía el agua hasta acá. No hay agua, hay que cuidar el agua, hay que ser más conscientes. Nos va a llevar la chingada si no cuidamos el agua. Así es. Y uno se baña con toallitas. Hay harto desodorante, perfume. Pues hay gente que ni desodorante, ni en el metro. Si tú traías algún inicio de COVID, porque el COVID te quita la... Y tú te metes al metro y hueles todo, no tienes COVID. No tienes, pero a lo mejor te lo pegan ahí. Claro. Ay, pero el abuelo... La familia Jenny Rivera va a acabar mal. Ay, pues mira. Ojalá que no se han perjudicado los hijos de Jenny Rivera. Hoy cumpleaños, Karol G. ¡Karol G! ¡Felicidades a la bichota! Hoy cumpleaños, la bichota, Karol G, que me encantaron sus conciertos. Llenó a reventar. No, 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 no. Una mujer transparente, guapa. Locura. El escenario increíble, los vestuarios increíbles. Bueno. Total. Fascinados. Yo estaba fascinada con el Karol G. Hoy cumpleaños, hoy le dan anillo. Treinta y tres, ¿eh? Treinta y tres, hoy le dan su anillo para casarse con él. ¡Fate! 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 Que también es otro colombiano y bien dijo, bien tenía razón que me iba a encontrar uno mejor que tú. Y se lo encontró. Y tenía razón. Y Karol G, felicidades a todos los colombianos. Es que qué bonitos, Shakira. Shakira enamorada de un chavo de 36 años. No, tiene más. No, 36. El de la NFL, que ganó también con 36 tiene, que ganó todos los Super Bowl con Tom Brady. También, con Patrio. Con Tom Brady. Y que andan saliendo y le gustan jovencitos y deportistas. Bien, decía la mona evidente, de bien razón tenía. A ella le gustan jóvenes deportistas. Y gradote el hombre. Así le gusta a Shakira. Y que ya rompió Piqué con Clara Chico. ¡Qué bueno! Yo ahora que estuve en Madrid. Ay no, que se queden juntos para que sufra. Me habló la mamá, porque están en Barcelona, yo estaba en Madrid, a tres horas de... Y me hablaba la mamá de Piqué, Moni, quiero que me eches las cartas. Aquí hay una brujería metida porque mi hijo estaba muy bien. Ahora sí, ahora sí, Carmela. Pues sí, estábamos bien con Shakira. Ahora sí, Carmela, estaba muy bien, pero ay tú de metichona. Claro. Por eso te pongo la bruja allí. Con la canción. Ya nos quedamos sin dinero, Moni, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vende al hijo otra vez, véndelo. A la mejor postura. Estabas igual que de la mamá de Thalía, Yolanda vendiendo a Thalía en todos lados. Ay sí, pobre Thalía. La vendieron por... ¿Hasta con Ordaz? Con Díaz Ordaz. Pues sí, Thalía, ya te habían vendido con Díaz Ordaz. Y ya tenías todo el dinero del mundo aquí, chingos, no, si te metes con Tommy, pues búscate uno de tu edad. Ah, pero... Ya Ordaz te había abierto camino, mana. No, y ya los billetes y las cuentas bancarias. ¿Y qué dice? Ay, nos tembló hoy. Sí, señores, muy feo. Muy fuerte, tembló a las 6.42 de la mañana, fueron dos sismos, uno de 2.8, 2.9, que se citó como si fueran 7. Como si fueran 6, 7, sí. Y otro de 1.8. Y que me estaban preguntando que se iba a seguir temblando, pues sismos así, pero el fuerte en marzo. Ay, no, mi Dios. El fuerte en marzo, el mes de marzo va a ser un mes sísmico, hoy empieza la cuaresma, hoy empieza la revelación de Dios y de Cristo, hay que seguir los caminos de Cristo y de Judas, fíjate que todo el mundo me ha dicho, ¿qué pienso de Judas Iscariote? El que entregó a Jesús, yo creo que es el mejor discípulo, el mejor apóstol, porque sin él no hubiera pasado nada de lo que pasó Cristo. Y él sé, y cuando le dice el arcángel, que el arcángel Gabriel le dice a Judas Iscariote que iba a entregar a Jesús, él toma esa encomienda y que iba a ser odiado por los siglos de los siglos. Y realmente yo creo que fue el mejor apóstol, el mejor que Pedro. Pero hoy empieza la cuaresma, hoy es miércoles de ceniza, estamos completamente en vivo y recuerden que lo más importante del 14 de febrero no es regalarse, es dar dinero. Claro, no es darlo, es recibirlo. Recibir el dinero, pasarla bien, es día de la amistad, del amor, tener esa convivencia. Sí, es bonito. Bueno, un minuto, pero todos los días, ¿no? Así es, todos los días. Todos los días tenemos que estar en eso. Hoy cayó en miércoles, día de trabajo. Miércoles de ceniza, de mucho trabajo. Casi la mayoría de todos nosotros tenemos mucho trabajo, bendito Dios. Gracias a Dios. Y gente se va a dar su tiempo para verse, hay gente que de plano no. Y a lo mejor se festejan hasta el fin de semana. El fin de semana, pues es que a veces los horarios no empatan, no empatan. Yo quisiera saber si en Estados Unidos y en otros países, ahí si me están viendo de otros países de Estados Unidos. Celebran. Celebran hoy el día del amor y la amistad. Ahí ponen o no, ¿qué dice la gente? A ver. ¿Qué dice? Aquí nos están mandando muchos corazoncitos, eso sí, en YouTube. Hay de que la gente. A ver, cuéntenos, ¿qué van a hacer? Pónganme ahí. ¿Y qué día se les... En Guatemala, sí. En Guatemala, sí, miren. Saludos a mis amigos de Guatemala. Saludos. Dice Mario Cavazos, se celebra San Valentín. ¿De dónde eres, Mario? En España. En Colombia, no. En Colombia, no. Acá en Colombia, no, dice. En Estados Unidos, sí. Angélica Díaz, que no. En Estados Unidos, sí. En Venezuela, sí. Viviana Agámez. Si están viendo nuestros amigos de Estados Unidos, manden un quise. Katherine Araya, dice, en Chile, sí. En Chile, sí. ¡Ay, qué rico! En Honduras. En Honduras también, hoy. Ya han de estar enchilados allá en Chile. Así es. Alemania, también. Ecuador. Ay, qué bueno. Saludos a toda la gente que está festejando y los que no, pues... Oye, aquí ya el chat están empezando a decir que están solteros. Cris F, a ver si... Bueno, alguien busca. Diga a la gente que está soltera para que encuentre. Sí, ahí platiquen entre ustedes. Sí. Dicen que en Bolivia, no. Ay, en Bolivia no. Ay, qué feo. Ay, qué... Dominicana, sí. República Dominicana, sí. Punta Cana, también. En Dubái, feliz Día del Amor y la Amistad. Ay, Dubái. Ay, de todos lados nos ven, amiga. Sí, qué bonito, qué padre. Muchas gracias, de verdad. Solteros, pero nunca solos. Claro, ese es nuestro lema, señores. Voy a hacer los amuletos del 21 de marzo. Ok. Que es cuando va a temblar. Si no me tiembla el 21, tembla el 22, 8.4 o 8.1. Un chingo va a ser. Pero voy a hacer los amuletos de la primavera. Pero a ver, ¿cómo? La nueva era. ¿No va a pasar nada? La energía positiva. No, no va a pasar nada. Vamos a estar aquí. Y este... Para traer unos amuletos para regalar. Ay, sí. Sí, sí, sí. Me parece perfecto. ¿Y para que les cambien la vibra y todo? Todo, todo. Aquí. Todavía falta un mes. Más de un mes. Unos... Ah, sí. 14 de febrero, sí, ¿no? Faltando todavía seis semanas. Pero aquí vamos a estar presentes. Denle like, compartan. Gracias por estar completamente en vivo. Hola, última y no. Dios me los bendiga. Feliz día de San Valentín. Los quiero con el alma. Brenda Zamudio, Moni Evidentes. Gracias por acompañarnos, Moni. Gracias a todos ustedes, como siempre, como cada miércoles, conectarse tanto en TikTok como en YouTube. Nos vemos la próxima semana con muchas más predicciones para todos ustedes. Gracias. ¿Sabes? Predicción cumplida. Blanquita ganó Kansas City por tres puntos de diferencia, que fue un partidazo. Muy buen partido. Fue ahora el domingo 11 de febrero, que fue en Las Vegas, que fue harto famoso. Mucha gente muy conocida que se perdió más de un billón de dólares, un billón en apuestas. Porque todo el mundo iba 10 a 1, que ganaba 49. Pero pues yo no me dedico a las apuestas, yo me dedico a ver el futuro. Y ya les había comentado que Kansas City iba a ganar por tres o cuatro puntos de diferencia y precio incumplida. ¡Qué felicidad! Exactamente, Moni. Y vamos a iniciar con temas del espectáculo, porque ha trascendido que Peso Pluma y Nikki Nicole, pues ya terminaron su relación por un tema de Peso Pluma. Sí. ¿No? Por una traición de Peso Pluma. Pero aquí yo creo que hay algo más atrás de todo esto, que si le sale la carta del loco y la carta 10 de espadas a Peso Pluma, que le están haciendo algo de brujería o una santería muy fuerte a Peso Pluma, para que su mente esté mal, esté con varios problemas en cuestiones de alcohol o drogas, o tenerse más, no tener tanta madurez mental. Pero aquí esta brujería nos está diciendo que aquí hubo algo detrás del fondo de todo esto, desde principios de febrero, que a Peso Pluma le pasan varios videos de esta Nikki con el manager y con un futbolista. Y él esperó el momento preciso, porque ese video, el que toman a este Peso Pluma con la mujer misteriosa, aquí en el Super Bowl, lo sacan apenas ayer 13, martes 13. Lo pudieron haber sacado el mismo domingo y no. Lo sacan ayer martes 13 para que se hiciera el boom antes del 14 de febrero y que sufriera Nikki. Nicole, lamentablemente aquí yo creo que ya fue algo personal de Peso Pluma contra Nikki. Y Nikki ya decidió completamente separarse de él. Y que, pues, yo creo que este es el peor momento en cuestiones de tener una relación firme. Peso Pluma y Nikki están en el apogeo, todo el mundo los conoce y van a seguir creciendo. Pero Peso Pluma se tiene que cuidar de los atentados, de las brujerías y de las malas vibras. No tanto, ellos ya no regresan, Blanquita. Nikki y Peso Pluma, eso ya se acabó completamente y fue tristemente no hubieran acabado así, ¿verdad? Sí, justo. Con tanta polémica. Exactamente. Oye, Moni, y hoy despertamos con dos microsismos aquí en la ciudad de México. Yo quiero saber si va a seguir temblando o no. Que todo el mundo me estaba preguntando que si va a seguir temblando. Ya les dije que este año es el año del sismo, ya se los había dejado muy claro. Que los meses más cabalísticos en cuestiones de sismo es marzo, mayo, septiembre y diciembre. Pero se visualiza un sismo muy fuerte, Blanquita, en este año, 7.7 o 8.4, que ya va a ser un temblor, un terremoto. Pero hasta el mes de marzo se visualiza ese sismo fuerte o si no hasta mayo. Pero los días claves van a ser el día 7, 11 o 21 de marzo, que cuando se visualiza ese sismo que va a salir desde Michoacán o Guerrero hasta la Ciudad de México. Pero no va a pasar nada, nada más el puro susto. Como lo que pasamos ahora en la mañana a las 6.42 de la mañana, que fue un sismo. Y ellos le dicen microsismos, pero no puede haber microsismos. Son sismos de una cantidad menor. Pero gracias a Dios no ha pasado nada grave y nada más el puro susto de la gente que se asombra por esa... Que ello viene siendo, hay que cuidar el agua, hay que cuidar todo el medio ambiente, hay que cuidar a México. Hay que cuidar totalmente todo lo que Dios nos da. Y eso en México, Moni, pero luego de recientes confusiones que ha tenido incluso el presidente Joe Biden allá en Estados Unidos, ha sido punto de muchas críticas porque se dice que podría demitir al cargo. Si es que se está pidiendo la enmienda número 25, quitar al presidente de Estados Unidos por culpa de problemas de salud. Y este presidente Biden se le nota mucho. Así que sí, señores, en la carta del ermitaño me está diciendo que el presidente Biden va a dejar la presidencia y queda Kamala Harris. Es la primera vez en la historia que una mujer toma la posición de ser presidente en Estados Unidos. Se quita la contienda completamente contra Donald Trump. Y que lo más seguro es que vaya a venir una Michelle Obama o una Kamala Harris para ser contrincantes de este Donald Trump. Y sí, lo van a quitar. Definitivamente el presidente Biden le viene dando un derrame cerebral o una confusión total en cuestiones de cerebro que vamos a tener que quitarlo de allí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Exactamente. Oye, y en cuestiones deportivas, ¿cuáles son los equipos de fútbol que van a triunfar en los próximos días? Recordemos que es un año repetido. El año pasado la ganó el Manchester City y la vuelve a ganar. Manchester City, yo creo que la final va a ser con este Real Madrid y Manchester City que va a ser en Alemania. Que va a ser en Alemania la final, yo creo que el 10 o 11 de junio. Y Manchester, este Guardiola, se vuelve a ganar la Champions, que es un año repetido. Así que si vamos con los repetidos, es que América pueda ser campeón también, igual que el año pasado. Y todos los equipos que hayan ganado, una Argentina, todo eso. Es un año repetido, por eso ganó Kansas City. Por eso yo estaba tan segura que la iba a ganar. Y en el último minuto la ganó. Señores, hoy es miércoles de ceniza. Vayan, hoy empieza la cuaresma. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín. Lo mejor del día de San Valentín, recordar que hay que amarnos, ser amados, tener esas verdaderas amistades y ese verdadero amor, que es lo más importante. Exactamente, ¿y cuáles signos van a traer toda la suerte? Toda la suerte que van a traer junto con el mago, la carta del mago que nos va a traer toda la suerte, es un signo de Capricornio, Pisces, Tauro y Géminis. Capricornio, Pisces, Tauro y Géminis van a traer la carta del mago en cuestiones de lotería, en cuestiones de amor, en cuestiones de pasión. También hay amores prohibidos. Con el número mágico 0709 y el número 23. Una recomendación, hay que ponerse mucha agua bendita hoy, miércoles de ceniza, ponerse mucho perfume, cargar algo de canela entera junto con nuestro perfume, para traer el amor, la estabilidad, el crecimiento y sobre todo, la prosperidad. Exactamente, Moni, muchísimas gracias por estar con nosotros este miércoles. Yo los espero aquí el día de mañana en Punto de las 12 con más de Reporte H. Gracias por dejarnos.